El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Un aproximado de 45 viviendas de familias de la localidad de San Miguel del Río Mayo resultaron destechadas y otras con las paredes colapsadas, producto de los fuertes vientos que se produjeron el viernes en horas de la tarde. Muchas de las propiedades hace poco tiempo fueron construidas y otras estaban en construcción a través del programa Techo Propio. En la comunidad nativa Kichua Pucachpa, un aproximado de 15 viviendas terminaron sin techos. Las calaminas salieron volando junto a los armazones de madera. Los pobladores hicieron olla común para poder sostenerse hasta que llegue la ayuda. No fue suficiente lo que sucedió el viernes en comunidades de la provincia de Lamas. Ayer domingo, fuertes vientos y copiosa lluvia también afectaron viviendas en la localidad de Chatoja, provincia del Dorado. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.